Música Hola como estan amigos En esta ocasión vamos con otro video En esta ocasión de ficheros La teoría esta abajo en la descripcion del video Todos relacionados con los ficheros de texto Y los ficheros binarios Vamos a resolver un ejercicio Relacionado con los ficheros de texto Un ejercicio bastante sencillo Bastante practico para poder entender En este caso Del video de hoy La lectura de ficheros La lectura de ficheros No escribir directamente en el fichero Solamente hacer la lectura Y comparar Los elementos y hacer lo que nos pida El problema En este caso el problema dice así Es parte de un problema de un laboratorio Que se hizo De los laboratorios de programación De la Universidad Robiri Virgili Está en catalán y dice así Diseño un algoritmo Que dado un conjunto de valores reales Almacenados en un fichero Separados por espacios Nos indique cual es el numero mas grande Los numeros almacenados serán siempre correctos y validos El fichero se denomina Entre comillas Bueno entre comillas no Números punto txt Si el fichero no existe Se mostrará un mensaje de error El resultado se mostrará por pantalla Bien este es el enunciado bastante corto Puesto que el problema No es tan largo De resolverlo Simplemente Lo que nos pide es que El fichero ya tiene Los elementos escritos El fichero punto txt Llamado números Ya tiene los números Una serie de números reales Separados por espacios Ya escritos ahí Lo que tenemos que hacer Es crear un programa Un código Un algoritmo En el que Indiquemos y mostremos Por pantalla Cual de esos números Que están en ese fichero Es el mayor Hay que tener en cuenta Que los números Son reales Y no enteros Por lo tanto Aquí contarán las décimas Que tenga ese número Bien Vamos ya De una buena vez A resolver el ejercicio En este caso Vamos a declarar Un nuevo tipo de variable Que se usa para El tratamiento de ficheros Que es la variable Llamado File Variable que Exclusivamente Que se usa exclusivamente Para los ficheros Aquí le damos nombre Al archivo Al fichero En este caso Yo siempre utilizo F1 Se suele colocar Un asterisco aquí O aquí al lado Bien Este Ahora Vamos a crear una variable Que Para poder leer Elemento por elemento Número por número Nuestro fichero Es este que está acá Ok Ahora Habrá que crear una variable Que lea número Por número De la secuencia De los valores reales Que están en el fichero Y Esta variable Tiene que ser de tipo real Aquí están Nuestros ficheros Nuestro fichero Números .txt Bastante corto la serie 5.64 6.13 Menos 7.68 9.32 3.11 4.54 Aquí tenemos Un conjunto de números reales Solamente un número negativo Y en teoría El mayor de todo esto Sería 9.32 Así que la respuesta Esperada Por ver En el terminal Al ejecutar el programa Tendría que ser 9.32 Bien Esto hay que tenerlo en cuenta Para Al final del ejercicio Ver si Lo que nos dio Como resultado Está correcto Entonces Creamos nuestra Variable De tipo real En este caso La voy a llamar Valor Que va a leer Elemento por elemento Al Abrir el archivo Y bueno Estudiar el elemento Y compararlo con el mayor También habrá que crear Una variable llamada mayor Que nos ayuda a comparar El elemento Que leímos anteriormente Con el que le sigue Por ejemplo Mayor lo inicializamos En 0.0 Ahora leemos el primero 5.64 ¿Es mayor que 0.0? Si Ahora mayor Va a tomar el valor de este Y leemos el siguiente Comparamos este Con el valor Leemos este Y lo comparamos Con el valor Que hemos leído anteriormente Que es 5.64 En teoría Este sería el mayor Por lo tanto La variable llamada mayor Va a tomar Este valor Y ahora lo vamos a comparar Con este Y así sucesivamente Hasta mostrar el mayor Pues el mayor elemento Bien Ahora Para abrir El fichero Se sigue La siguiente etiqueta Como aparece en el powerpoint Que está abajo en la descripción Colocamos F1 Perdón En este caso El fichero Se llama Números Vean que no tiene La determinación .txt Puesto que ya Windows Reconoce Que es un documento De texto Aquí nos dice El fichero Se denomina Números .txt No hace falta Colocar el .txt Puesto que Windows ya Reconoce Que es un archivo De texto Bien Y colocamos Coma Y ahora Colocamos El modo Que queremos Hacer con este archivo En este caso Colocamos la R De read De leerlo Si quisiéramos Escribir Sobreescribir Los datos Tendremos que colocar Una W O en el caso De añadir Más información A fichero Sin sobreescribir En ella Colocaríamos La A De add De añadir Bien Aquí ya hemos abierto El fichero Ahora El problema Nos dice Que si el fichero No existe Debemos mostrar Un mensaje De error La sintaxis Para escribir O la O la mecánica Que se tiene que utilizar Para la ocasión De que un fichero No exista Debe ser Comparar El nombre De nuestro fichero Que es F1 Compararlo A Con esto Con null Null En lenguaje C Significa cero Nulo Vacío Si comparamos F1 Y lo igualamos Con null El lenguaje C El codeblock Va a interpretarlo Con que ese fichero No existe O no se ha creado Más o menos Por ahí va la cosa Entonces Tenemos que mostrar Un mensaje Por pantalla Que diga Error El fichero No existe Coño El fichero No existe Bien Ahora Ahora Que pasa Si no es Igual a null Es decir No es igual a cero Que pasa Si el fichero Si existe Si el fichero existe Es decir Que ya ha sido creado Entonces no vamos a entrar aquí Sino que vamos a entrar A este Y este Y este Va a vacar Todo el código Que nos va a ayudar A determinar Cual de los números Que está en el fichero Es mayor Bien Aquí vamos a declarar A inicializar Perdón Nuestra variable mayor Que es de tipo real 0.0 Bien Ahora Aquí leemos El primer elemento De la secuencia Vamos a leer El primer elemento Para después Utilizar nuestra Estructura While Porque La estructura While Que vamos a utilizar A continuación Nos va a ayudar A leer Todo el fichero Hasta llegar Al fin del fichero Es decir Vamos a leer Todos los elementos Vamos a leer Todos los elementos Y El while Lo que nos va a decir Es Hasta Hasta donde llega Hasta Cual es el último Elemento Que está escrito En este fichero Ya lo vamos A ver más adelante Bien La sintaxis Para escribir En un fichero Es colocar El nombre Del mismo Seguido Entre comillas Del tipo De dato Que vamos a leer Del fichero Y Utilizamos Utilizamos La misma sintaxis Para leer Para leer Cualquier variable Que no sea De un fichero Puesto que Si quitamos La f Y quitásemos Esto Esta sintaxis Si no se les hace Conocida Es como si Estuviésemos Leyendo Una variable Pero no De un fichero Pero como Lo estamos Leyendo Una variable Que está En un documento De texto Tenemos que Utilizar La f Para decirle Al codeblocks Que la variable Que vamos a leer No está No está No está En este No está aquí Sino que está En otro lado Está En un archivo Y Por eso Hay que colocar El nombre El nombre De la variable Con que declaramos El fichero El tipo De dato Que vamos a leer Y el nombre De la variable Donde vamos a guardar La información Que vamos a leer Bien Una vez leído Lo primero El primer elemento Ahora utilizamos El while Y la sintaxis Que vamos a escribir Para Que nos va a ayudar A ver si El El bucle Ha leído Todo Hasta El último Elemento Escrito Es el siguiente Signo Exclamación Abajo Signo De exclamación Hacia abajo End Of File Esta sintaxis Lo que quiere Decir Es que Mientras No se llegue Hasta el final Del archivo El signo De exclamación Hacia abajo Implica negación Por lo que Mientras no llegamos Al final Del archivo Pero una vez Que llegamos Al final No se cumplirá La condición Y por lo tanto Saldremos De este bucle Pero primero Es escribir Que instrucciones Queremos que se Ejecuten Mientras Aún no se ha Llegado Final Del archivo Bien Lo que Queremos Es Comparar El valor Leído El valor Que hemos leído Anteriormente Y colocamos Si Valor Es Mayor Que el valor Que tiene Mayor Que en este caso 0.0 Entonces Mayor Va a tomar Va a ser igual A valor Es decir Si valor En este caso Cuando ejecutemos Por primera vez 5.64 Es mayor Que 0.0 Si Entonces Le asignamos Mayor El valor De nuestra variable Que se llama Valor También Es decir 5.64 Valdría Si es que entramos A esta condición Si es que entramos A esta condición Ahora Una vez Hecha esta condición Ahora Volvemos A leer Por lo tanto Podemos copiar Aquí Bien Este sería Todo el conjunto De instrucciones El más importante Es este Ya que Es el que Nos va a ayudar A Mostrar El elemento Mayor Que está En el archivo Y Una vez Que ya Hayamos leído Y una vez Que hayamos Llegado al final Del fichero Nos vamos a salir Del bucle Y como no hay Más nada Que hacer Con el fichero Escribimos La sintaxis Para cerrar El fichero Es importante Cerrarlo Antes De la llave De LED Ya que Si colocamos Esto afuera Si Por ejemplo Vamos a suponer Que el fichero No existe Entonces entraría aquí F1 Es igual a Null Entonces Error El fichero No existe Pero una vez Que hemos entrado A este if Vamos a saltarnos Todo este bloque Y el code Block Ejecutaría La siguiente Instrucción Después de La última Llave Del LED Como entremos Aquí Entonces no vamos A entrar A este Sino Sino que Vamos a ejecutar La siguiente Instrucción Después de La última Llave Entonces Encontraríamos Un problema Puesto que Si el fichero No existe Aquí estamos Escribiendo Una instrucción En la que Estaríamos Cerrando Un Archivo Que en teoría No existe Puesto que Entramos aquí Más o menos Me entienden ¿No? F1 Es igual a Null Ok No existe Entonces Entraríamos aquí Y entonces Estaríamos cerrando Algo que no existe Entonces El code Block Mostraría Error Por lo tanto Es aconsejable Cerrar El Fichero File F1 En este caso El nombre Que le hemos dado Antes de que Se cierre La llave De LED Así Nos ahorraríamos De problema Así Si no existe Pues simplemente Iríamos a esta Expresión Dejar doble Espacio Pero bueno Ahora Lo que tenemos Que hacer Simplemente Es mostrar Por pantalla El número Mayor Es Escribimos Esta simbología Para mostrar El número Inmediatamente Después de los dos puntos Y escribimos Y escribimos El nombre De la variable Que queremos Mostrar En este caso Queremos mostrar El mayor Número No cualquier Valor No cualquier Número En el cual No sea O sea No sea El mayor De todos Sino El que sea El mayor Por lo tanto Escribimos Nuestra variable Mayor Y bien Este sería Todo el problema Este Llevo 17 minutos Pero explicando Para que más o menos Se entienda Ahora vamos A compilar A ejecutar Ok No hay errores Y Prácticamente No tendríamos Que escribir Nada Ya que En ningún momento He escrito Una instrucción En la que Leamos algo No he escrito Un scanf Solamente He mostrado Mensajes por pantalla Y miren Lo que aparece aquí El número Mayor es 9.32 Esto ya lo sabíamos De antemano Recuerden Que habíamos Dicho Que 9.32 Es el número Mayor Lo habíamos Observado Nosotros mismos Al comparar Los valores Y aquí Nos lo dice El propio El propio Debugger El propio Programa El número Mayor es 9.32 Bien Ahora que pasa Si queremos mostrar El menor De todos Si queremos Mostrar el menor De todos Pues bueno Aquí le cambio El nombre Para hacerlo Más práctico Menor Es igual A 0.0 Esto lo dejamos Igual Ahora Si valor Es menor Que menor Entonces Menor Va a tomar El valor De Valor Y aquí Estaremos Mostrando Menor Simplemente Tuvimos que Cambiar el orden Cuando Si antes Era mayor El símbolo De mayor Entonces escribimos Ahora el símbolo De menor Ya que nos interesa El menor De todos Esto no Nos lo pedía El problema Pero Como solamente Hay que cambiar Pocas cosas Ve El número Uy El número Menor Y vean El número Menor Es menos 7.68 Recordemos Que este era El único Número Negativo Que había En la serie De números Por lo tanto El programa Que hemos hecho Está correcto Está bien Esto sería Una breve Introducción A los ficheros En este caso El fichero De texto Puesto que Los ficheros De tipo binario Son Completamente Distintos Tienen Una sintaxis Más o menos No Diferente Tienen una sintaxis Sintaxis Diferente Que lo trataremos En otro video Por favor Si te gusta Suscríbete Subo Subo video Trato de subir video Constantemente Y bueno En el próximo video Trataré De resolver Ejercicios De tipo Fichero También Y más tarde Subiré También Registros Bien Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!